Sí, llegan perros muertos, llegan cerdos, llegan vacas, llegan plástico, harto plástico. Ayer ha llegado un auto. Para los trabajadores de la planta de tratamiento de agua potable La Tarjea del Agustino es cada vez más sorprendente ver todo lo que las aguas del río Rima continúan arrastrando hasta sus rejas ante las constantes lluvias. Han sacado desde vehículos hasta los restos de la casa que un equipo de Latina Noticias grabó cayendo sobre el río Hablador. Y también llegó el concreto de la casa que se cayó en Chosica. Bueno, aparte de rocas, piedras, algunos animales que han fallecido en el camino. En todos momentos ustedes pueden ver que está en un nivel bajo. En la madrugada esto llega a más de un metro, un metro y medio de servicio. Los trabajadores de Cedapal que laboran en esta planta ubicada en El Agustino están haciendo un enorme esfuerzo especialmente de madrugada, que es cuando el caudal del río crece, para asegurar el abastecimiento del servicio en Lima Metropolitana. Tenemos que decir la verdad. En estos momentos aseguramos el agua al 100%, pero por favor cuiden el agua. Vivimos en un desierto. Sin embargo, ante lo impredecible que puede ser la naturaleza, sí existe un escenario en el que el abastecimiento podría estar en riesgo. En el 2017 cortamos el agua porque pasaban más o menos 10 huaicos uno tras otro, seguidos, lo cual no nos dejaba captar. Y eso hacía imposible potabilizar el agua. Acá han venido llegando dos huaicos seguidos hasta tres y han sido de menor magnitud. Tendría que pasar algo similar como en el 2017 para no poder captar. Ante esta posibilidad, Cedapal cuenta con 420 pozos de agua que se activarían ante cualquier emergencia. Gracias.